Se camina para los cambios A mí no me llenas, no te asesiste de un poco porque no están confinados Mi tumba no tiene nada, mi tumba es transparente A mí no me llenas, no te asesiste de un poco Si el porcierto la cura, si la esencia de mi gente mi tumba es la voz A mí no me llenas, no te asesiste de un poco porque no están confinados Mira como viene y va, se asesiste de un desenfrenado Por allá Dice, vaya cambiando la ruido al mar Escucha desde los tiempos rebotos Me he ido pulsando mi liga, cantando mi música bella Para todo el que la pida Yo soy yo el sentimiento La pimienta Yo soy yo el sentimiento Agua Yo soy yo el sentimiento Yo soy yo el sentimiento La, la, la Oh, dames en heren 12, dames en heren En de luk op die bloe Plazo de Tiorio Rueda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!